Welcome to the jungle, welcome to the Ad Vidal Hay gente que es una partida super divertida jugando contra la cazadora Partida brutal, sobre todo de muchas risas Y deciros antes de ver la partida, los que no estéis acostumbrados a ver este tipo de partidas Que me tiran cartas, vale, que me hacen ir agachado Que me hacen... que se me gire la pantalla Por eso en determinado momento me dice que me pongo agachado caminar No es porque esté trolleando, no es porque esté vacilando al killer, gente Es porque me tiran cartas que hacen que el ordenador, que hacen que los programas, que el juego Haga eso, no puedo hacer nada para evitarlo Son partidas muy divertidas y brutales Y os dejo con ellas y espero que las disfrutéis Os quiero un montón Dame esto Mira, estamos todos aquí en... ¿Están aquí todos juntos, no? Todos rundidos ¡Eh, que me la llevo, que me la llevo! ¡Eh, déjame la llave! ¡Es la cazadora! ¡No sé! ¡Oh! ¡Me ha salvado a coger la llave! ¡No puedo cogerla, se ha bugueado! ¡Es cazadora, eh! ¡Te lo juro, por Dios! ¡Persea! ¡Pero me la cojo, la cojo! ¡Ve con mamma! ¡Ah, no! ¡Que yo llevo la otra! ¡Por eso no puedo cogerla! ¡Ah! 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 ¡Pero habéis cazadora, ¿no? Sí, sí, cogía la suya y dejaba la mía, gente Yo decía, ¿qué pasa? ¡Vaya pa... ¡Ah, porque no has cogido las que no se veían! ¡Vale! Estoy por el sac, voy a intentar dejarla, chafen el sac! ¡Vamos, vamos a reparar! ¡Tenemos que reparar! Eh, no es Freyly, ¿verdad? ¡Sí, Freyly! Ahí, ¿habéis visto? Eso ha sido muy... Eso ha sido espectacular, ¿eh? Me ha agachado a coger la llave ¡Eh, tiene... Tiene nana, eh! Vale Ha pasado la... Si encontráis... Si encontráis totem, es que... Es la nana ¡Hostia, el sótano! Es que soy una privilegiada Primera en la frente Está cogiendo a atrás Vale, no tiene... Lo escucho cantar Yo Pero no sé dónde está Está conmigo Está contigo Sí Voy por Elena Era tan poco en la rica Elena, tengo tiempo apestado Si está cerca, ya lo sabes Está con Ramón ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Uy, qué uña! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, mierda! Aquí le ha puesto ese motor, ahí ¿Me ha dado como la...? ¿Te ha entrado? ¿Te ha entrado el... ¿Te ha entrado? ¡Uy! ¿Te ha entrado, gente? ¡Qué pornográfico todo! Ah, bueno Te estás hablando de dos señoritas Por supuesto ¡Pórtense las uñas! ¿Hacemos este motor de detrás ahora? ¡Eh! ¡Ya pon! ¡Uh! ¡No, no! ¡Agachado, no! ¿Por qué me habéis hecho ir agachados? Se va a pensar que... ¿Estás riendo? Vale, está allí Tengo una vista halcónica Ramón, ahora te dejo la llave en el sac ¡Vale! ¿Qué coste...? Si yo llevo otra, ¿eh? Es que Raymak lleva... Lleva llave No, no, no Vale, la llave milenaria... ¡Es que se va a creer que esté troleando, tío! No se va a creer que me estoy riendo de ella ¡Cabrones! ¿Estás riendo para arriba? ¿Onda vas corriendo para arriba? Me habéis hecho... ¡Ay! ¡Qué tóxico eres, Ramón! Me habéis hecho... Me han hecho... Me han hecho agacharme delante de esquila Se habrá pensado que estoy haciendo letivac ¡Hola, Gawesco! ¿Qué es? La oigo ¡Claro! ¡Está aquí, coño! Señora, déjeme en paz Pero hemos sacado el motor, ¿no, no? No Lo está golpeando ¡Vamos! ¡Reina bruja! Pero yo vuelvo Pero yo, yo vuelvo Pero bueno, señora Acá te gusta Persea Acá ya no la ha colgado ¡No puede ser! ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Te la ha quitado! ¿Qué es la mierda esa? ¿Cómo se llama eso de que te da el motor y te sale el skill check pequeñico? Eh, sobrecarga Eso, pues tienes sobrecarga ¡Eh, sobrecarga! ¡Eh, se desconecta! ¿En serio? ¡No jodas! ¡Mi llave, mi llave! ¡Mi tóxen, mi tóxen! Ah, bueno, yo se puede conectar ¡Uf! Tengo mi llave Pero como que... Mi motor ha acabado Pero Adri, pausa las cartas Yo hablo con la dos minutos Pero pausa las cartas de Street Lutz Que si no es una parada ¡Hola, Ase! Dale, a cala, a cala ¿Detrás qué? ¿Dónde está? ¡Ah, que te pures, pollo! ¡Chantitos! ¡Bala, bala! ¡Ya, se acanta! Si no me dejó ningún motor detrás ¡Se ha descartado, se ha descartado! ¡Se ha descartado las gantos! Así que te ha subido a la cama ¿Vais por el follow? ¡Ace, acedo, acedo puro! Bienvenido al canal Espero que lo pases genial Bienvenido a las mejores comunidades Y sobre todo, preséntate La clima... ¡Se ha sacado de la faca! ¡¿Y?! ¡Que voy con la linterna! ¡Pasa de mal! ¡Pau, fleque! ¿Qué hace por el follow? ¿Pero dónde está? Está por el... Está por el... Está por el... ¡Venga, que va conmigo! ¡Que va conmigo! ¡Uuuh! ¡No! ¡Que me he dado! ¡Que me he engañado! ¡Auuh! ¡Le he señalado en la cara, tía! ¡Me engancha estos dos bidones! ¡Sapa! ¡Persea! ¡Persea! ¡Levantad a Persea! ¡Levantad a Persea! ¡Persea! ¡Pero bueno, Ramos! ¡Vale, vale! ¡Ya, vaya! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Persea se ha... ¡Persea se ha comido los... 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 Los barriles ¡Ah! Los barriles Los bidones Y no podía salir Y yo decía ¿Cómo no puedo moverme? ¡Hace por el follow, Carlos! ¡Madre mía! En un momento en el que estamos liando Desde luego, hijo Ahora no ¡Espérate un momento! La mujer solo me quiere colgar a mí, ¿eh? Sí, sí, sí Le gustan mucho, ¿eh? ¿Has visto? Eh... Voy tan guapa con Kate Que claramente... Eh... Una pregunta astral... Venga, dime ¿Tienes adrenalina? ¿Viene bruja? Yo sí Vale Siempre Por favor Creo que viene... Viene, 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 viene Venga A ver si me da a mí ¿Qué me da a mí? O si no, mira Allá voy Vale Mira, viene por mí ¡Ueh! ¡Hija puta! Gracias, Mefisto ¡Ueh! No, pero es que pensaba que lo iba a esquivar Pero no No lo he esquivado ¡Hop! 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 No he dicho, ¿eh? He dicho ¡Hop! 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 Me parece muy mal que ya no digas... ¡Ay! Me cago la leche ¡Hop! ¡Hop! Es tu palabra que deberías decir No Porque luego reís Que decís que muero Que me dan Entonces si muero igual ¡Pamón, por Dios! ¡Toma! ¡Pero que yo tengo llave! Pero la mía es mejor Ah, eso sí que es verdad Mira, pues te la cambio Toma, ahí dejo otra Ha cogido... Ha cogido... ¡Hachas! Y va en dirección a vosotros Ah, bueno ¡Qué suerte! No va hacia la montañica ¿Dónde hay motores sin hacer? Voy a por ti, Persea ¡Uep! A la derecha de ahí uno Vale, está rompiendo la quinta piñeta Vale, ¿de dónde está ella? A la derecha Vale, vale Procedo a la cer... Vuelve, eh Vuelve, eh Vuelve, eh Tío prestado, eh Sí, pero no me ha entrado Sí, sí, se me vuelve No me ha entrado ¿No? No Pues muy mal Porque yo te la metí... ¡Hostia! Pues yo te la metí con todo mi cariño, eh Ah, bueno O sea, yo te lo he metido O sea, el tiempo prestado Vale, estoy reparando Y yo Y yo curándome Somos vencibles ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Eh! 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 ¡No era hop! ¡Hop! 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 Me han echado a ir agachado ¡Han descubierto! Me han echado a ir agachado Astralmente, eh Y claro, el killer se va a pensar Que soy un tóxico de mierda Eso ha sido Sonar ¡No! 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 ¡Ha sido Kevin! Raymax saí ¿Se ha ido? No, sí, sí, se ha ido Sí, se ha ido a cogerme Me coge, te coge Estoy lejos reparando ¿Puedes sacarme vosotros? Pero yo estoy cerca Yo estoy cerca Vale, vale, vale No, Susie no ha sido Susie no ha sido Susie ha dicho que esta partida No iba a trolear Ha sido Kevin, ha sido Kevin Esa carta ha estado muy bien tirada, eh Yo tengo un cuarto ¿Qué te he prestado? ¿Pesea? Sí Pero no hace falta que te cabres ¡Vamos! 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 ¡Cúrame, curame, curame, pesea! ¿Sí? ¿Aquí? Sí, aquí mismo ¿Te has entrado o no? No ¿Tenéis adrenalina? Sí Sí No Pues hala, corre como desgraciado ¡Corre, persia! ¡Gana puntos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Noel, noel! ¡Ah, bueno! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Tengo que la pilla! Escápate, escápate ¿Qué? Escápate Dale hasta... Dale hasta muerto Dale hasta muerto ¡Jajaja! Hay que quitar el Noel Abre, abre, abre la puerta La casa de madera Sí La casa de madera Sí Hay una zona delante Que tiene como dos ruedas de tractor Alargadas Entre las dos ruedas está la trampilla Persia, cuidado que va pa' ti, ¿eh? Lo sé Teclovic, muchas gracias por el follow, compi Vale, yo me ha quedado más o menos claro Que no sé dónde está ¿Me ves? Hola Sí ¡Hola! Sigue ¡Mierda! ¡Listo! ¡Hago en la puta! Las ruedas de tractor estas Sí Vale, vale, vale Voy a por... En mitad de las ruedas Vale, voy a por Darla Darla, sabemos dónde está Está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo Bien, pesea Oye, vos que te corre, ¿no? La puta Claro que no le corre más Vale Hay que... Tiene que estar en la casita ¿El tótem? Sí Yo creo que sí Está muy borracha, ¿eh? Llegar cuidado Yo no he podido abrir la puerta al final Vale, no te preocupes, pesea Tenemos... Tenemos localizada La trampilla ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Está In front of... Vale, en la casa no está Está por aquí enfrente de la casita pequeña, ¿vale? Don't worry Voy a por ti, ¿eh? Pesea Darla ha caído Ha caído Darla está... Que sí, lo estaba buscando Y yo me cubro como sea No, no, tú vete a la puerta ¿Qué puerta veáis? No lo encuentro Está lanzando haches a la puerta Sí, porque tengo que hacer menos ayuda Señor... Pues me parece muy mal Darla ¿Podéis ir o podéis escapar? No, no, ¿dónde está? ¿Dónde está el duce? No, no, yo voy a abordarla ¿Vosotros? Escapáis por la puerta ¡Hola! Estamos a... Darla está cerca de la trampilla Relativamente Yo no sé ni dónde está la puerta ya Se me ha venado a la casa pequeña ¡Hostia, que viene! Estoy en la casa Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí ¿Me ves? Sí, estoy detrás de ti ¡Dá al lado! ¡Aquí! Pues ya puedes abrirla, ya puedes abrirla ¡Quita, quita, quita! Darla está muerta, gente ¡No puedo! ¡Corre, corre! Ahora ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, que se escapan! ¡Traidores! ¡Traidores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ramón, yo confío en ti! Yo, yo, yo me estoy escapando ¡Pobre Darla! Gente, lo he sacado ¿No le han dado el tiempo prestado, tío? ¡No me han matado! Ahora resulta que no lleva tiempo prestado Pero ¿Dónde está? ¿Pero dónde está la puerta? ¿Qué puerta os habéis escapado? Por la trampilla Ninguna, por la trampilla No he utilizado tu llave Pero si tú tienes llave ¿Por qué no te vas con la trampilla de dames? ¡Cállate, cállate! Necesito silencio astral Te ha venido bien El poquito que yo había abierto ¡Hombre! Me ha venido especial Vamos, no seas tóxico No, no voy a ser tóxico Voy a asomarme Y hasta ahí me voy Busca... Yo de ti buscaba el tótem Sí, claro ¿No? El honor a Darla ¡No! ¡Ja, ja, ja! El honor a pobre Darla Bueno, buena partida Está muy divertida Fue por Darla, gente Fue por derrandarla Ha sido la pena Ha sido una pena Pobre Darla Que ha muerto Que coste que yo he ido a por él Ay, Ramón He usado tu llave Y ahora tú ya me la he llevado Para la próxima partida Así la tengo Bueno, gente Bueno, gente Pues al final Partidaza Nos reímos mucho Con las cartas Con los compis troleando Y fue una partida Muy divertida Se agradece mil Que apoyéis el canal Que dejéis un likeazo Y os espero Todas las noches En el canal moradito Estamos a las diez y media Dándole a tope En Twitch Let's go Ahí os espero Y dejad un like Gente de YouTube Que me apoya muchísimo ¡Gracias!